En este último vídeo vamos a tratar el tema de la evaluación-validación de clústeres, para completar la visión general sobre el análisis clústering que presentamos en este tema. En aprendizaje supervisado, la evaluación de los modelos de clasificación resultantes es una parte integral del proceso de desarrollo de los modelos de clasificación, y hay procedimientos y medidas de evaluación aceptadas, por ejemplo, la validación cruzada y el uso de la exactitud, la precisión o el recaudo como medidas de calidad. Sin embargo, debido a su propia naturaleza, la evaluación de clústeres no está tan bien desarrollada como parte integral del análisis clúster. Tal vez la falta de consenso sobre la metodología de evaluación de clústeres es debida a que, a diferencia de lo que pasa en clasificación, aquí existen múltiples cuestiones que queremos evaluar. Algunas de estas razones se ven en la transparencia. Una razón importante por la que la evaluación de clústeres debe ser parte de cualquier análisis clúster es que casi cualquier algoritmo de clústering puede encontrar clústeres en un dataset, incluso aunque los datos no tengan una estructura natural de clústeres. Por ejemplo, consideremos la siguiente figura que muestra el resultado de realizar un análisis clúster sobre 100 puntos aleatorios distribuidos uniformemente. Como podemos comprobar, los tres algoritmos que hemos estudiado hasta el momento, el CAMERIA, el DEVSCAN y el algoritmo de clústering aglomerativo jerárquico con distancia max, encuentran varios clústeres. Sin embargo, ninguno de los agrupamientos realizados parece convincente a simple vista. En un espacio n-dimensional, este tipo de problemas será mucho más difícil de detectar. Ser capaz de distinguir si hay una estructura no aleatoria en los datos es un aspecto importante de la validación de clústeres. En la figura podemos ver una lista de varios temas importantes para la validación de clústeres. Una cuestión sería determinar la tendencia de los clústeres de un conjunto de datos, es decir, distinguir cuando realmente existe una estructura no aleatoria en los mismos. Otra cuestión sería comparar los resultados de un clúster. La siguiente, evaluar cómo de bien se ajustaría los resultados de un clúster a los datos sin información externa. También podríamos comparar los resultados de dos conjuntos diferentes para determinar cuál es mejor y determinar el número de clúster correcto. Nota que sea que en los aspectos etiquetados como 1, 2 y 3 no se hace uso de ninguna información externa. Son técnicas no supervisadas. Mientras que la 4 sí requiere ese tipo de información. El último ítem se puede abordar desde una perspectiva supervisada y no supervisada. Por otra parte, los puntos enumerados como 3, 4 y 5 se pueden hacer sobre clústeres individuales o sobre el agrupamiento completo. Aunque es posible desarrollar varias medidas para evaluar los distintos aspectos mencionados anteriormente, hay una serie de dificultades. Primero, una medida de validez de clúster puede estar bastante limitada en el ámbito de su aplicabilidad. Por ejemplo, la mayoría del trabajo se ha realizado para datos espaciales bi- o tridimensionales. Segundo, es necesario un marco de referencia para interpretar una medida. Si obtenemos un valor de 10 por más medidas que evalúen lo bien que la etiqueta de un clúster tiene en correspondencia externa, ¿qué significa ese valor? Por último, si una medida es demasiado complicada para ser aplicada o entendida, poca gente la va a usar. Las medidas de evaluación o índices que se aplican para juzgar distintos aspectos de la variedad de un clúster se suelen clasificar en tres tipos. No supervisada mide la bondad de una estructura de clústering sin utilizar información externa. El ejemplo típico es el error cuadrático. Este tipo de índices se dividen en dos subclases. La cohesión del clúster, que determina cómo de cerca se encuentran los objetos dentro del clúster, y la separación de clúster, que determina cómo de distinto o bien separado están los clústeres entre sí. Tenemos también medidas supervisadas, que miden el grado de concordancia existente entre la estructura del clústering y otra estructura proporcionada externamente. Un ejemplo de estas medidas sería la entropía, que indica cómo de bien se corresponden las etiquetas proporcionadas por el clúster con las etiquetas de clase del conjunto. Y, por otra parte, tendríamos las técnicas relativas que comparan distintos agrupamientos o clústeres. No son medidas en sí, sino que es un uso específico que se hace de las medidas vistas anteriormente. Comenzaremos este recorrido por los métodos de evaluación de clúster, examinando las medidas no supervisadas. Una posibilidad es comprobar la correlación existente entre las matrices de proximidad y de incidencia. Ya sabemos que la matriz de proximidad mantiene las distancias entre cada uno de los puntos existentes. La matriz de incidencia es una matriz binaria que presenta un 1 cuando ambos puntos se encuentran en el mismo clúster y un 0 en caso contrario. Como en el caso de la matriz de proximidad, se trata de una matriz simétrica, con una estructura de bloque diagonal, por lo que solo habría que calcular la mitad superior de la matriz. Una correlación elevada entre estas dos matrices indica que los puntos que pertenecen al mismo clúster están próximos entre sí. Entonces, se trata de una medida muy interesante para evaluar particiones, pero no para que lo esté repasado en densidad o en contiguidad. La figura ha puesto un ejemplo de uso de esta correlación entre las matrices de proximidad e incidencia. Como puede comprobarse, en el primer caso tenemos una correlación de 0,92, cerca de 1, y los grupos son muy compactos, estando los puntos muy cercanos entre sí. En el segundo caso, como puede comprobarse, la correlación es mucho más baja y los datos están mucho más dispersos. La técnica anterior sugiere un enfoque cualitativo más general para evaluar un conjunto de clústeres. Se trata de ordenar la matriz de similaridad por etiquetas de clúster y a continuación dibujarla. En teoría, si los clústeres están bien separados, la matriz de similaridad debería parecerse a una matriz diagonal por bloque. Si no, entonces los patrones podrían revelar las relaciones entre clústeres. En el ejemplo se ven los tres bloques de color rojizo que se corresponden con los tres grupos y el resto en colores más claros. En la siguiente transparencia vemos el resultado de visualizar la matriz de similaridad para los datos del ejemplo visto al principio del tema. Como puede verse, al ser los datos aleatorios, la estructura diagonal por bloque no está muy definida. Esta transparencia muestra clústeres resultantes al aplicar el algoritmo de Vescan, pero algo parecido sucede cuando aplicamos los resultados de la aplicación al algoritmo K-media y al algoritmo de clustering jerárquico. Otra medida que se utiliza para evaluar la calidad de un proceso de clustering es la suma de error cuadrático, es decir, la suma de la distancia cuadrática entre un punto y el centro y el de su clúster. Es una medida que se puede usar para comparar dos clústeres incompletos o bien para comparar dos clústeres. También puede utilizarse para estimar el número de clústeres. Si nos fijamos en la figura, el error cuadrático disminuye didácticamente cuando se alcanza el número de clústeres correcto. Bien, este ejemplo. Otras dos medidas que se utilizan para determinar la calidad de los clústeres son la cohesión y la separación. La primera mide la cercanía entre cada dos miembros de un clúster, mientras que la segunda mide la separación entre clústeres. El coeficiente de Silhouette combina ideas tanto de cohesión como de separación. Se trata de un coeficiente cuyos valores pueden cambiar entre 0 y 1, que se obtiene del siguiente modo. Para un punto individual, se calcula A, que es la distancia media de ese punto a los puntos del clúster que lo contiene, y luego B, que es el mínimo de la distancia media de I a los puntos del otro clúster. El coeficiente de Silhouette por un punto dado viene dado por el cociente 1 menos A partido por B, si es menor que B, o, en caso contrario, que es lo menos frecuente, B partido por A menos. En esta última transparencia mostramos un ejemplo de aplicación de métricas supervisadas sobre los clústeres. En concreto, se calculan la entropía y la pureza. Recordad que la entropía es una magnitud que está relacionada con la incertidumbre de los datos, es decir, la proporción de datos que son etiquetados correctamente. La entropía total se obtiene sumando las entropías individuales de cada clúster. Algo parecido pasa con la pureza, que es una medida de probabilidad de encontrar un valor de la clase iésima en el clúster etiquetado con dicha clase. En la transparencia podemos ver dos ejemplos del cálculo de dicho valor.